Datos de Skibi y Toilet 70 1 y 2 Los spoilers compartidos por Elite Cameraman eran todos verdaderos, así que le debo una disculpa. El Cameraman usa la granada de papel higiénico del otro capítulo. Este Cameraman tiene la ropa de Gordon Freeman de Half-Life. Mejoraron a los Terrenator. A los lados se puede ver un Toilet plateado y un humano. Muchos dicen que este Toilet se parece al del capítulo 44, pero yo no le veo similitud. Los cañones del Cameraman tienen dos tipos de disparos. El Cameraman tiene luces en el núcleo. Cuando el Titán Spikerman recibe energía del Titán Teveman, aparte de iluminarse las bocinas, el núcleo deja de largar chispas. Estos Toilet Kamikazes son los que se estaban creando en el capítulo 68. Los cañones del Spikerman se abren al disparar. ¿O no, hermano? ¿Cuánto te apuesto a que este brazo lo vuelva a perder? El rayo del Spikerman es distinto. Buena referencia al capítulo 58. No, el Skibi DJ volvió, lo puedo hacer en Lego, está re cheto, puta madre. Bueno, volvió el Scorpion en Astro Toilet. Pero esto no me impresionó ya que yo sabía que iba a volver, debido a que Dafuk Boom ya había dicho que los Astro Toilet volverían en el capítulo 70. Estoy empezando a sospechar de que el Astro Toilet no quiera pelear. Ay, se me puso la piel de gallina. ¡Ew, ew, 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 ew! Algo planea. Las Womans aparecen mejoradas al pedo porque no mataron a nadie. El fin, la TV Woman tiene un jetpack. La Speaker Woman tiene más cuchillos y dos espadas. Y la Camera Woman ya no tiene un arma en su espalda, sino que dos en los brazos, como el Titan Spikerman. Todo esto es otra grabación. Todo este tiempo los Cameraman tuvieron una linterna bajo la cámara. Pero no se supone que era la boca. ¡Un fantasma! Yo confío que este no es un Skiddy Toilet, sino que es la alianza. Y resulta que sí, era la alianza. Como sabía yo, eh. ¡Andate a cagar! Resulta que este Cameraman funcionó como una bomba y este Skiddy Toilet también. Además es muy triste como este Cameraman se sacrifica por el grupo, pero es muy valiente. Y a propósito, los spoilers compartidos por la youtuber Datebayo resultaron ser todos verdaderos, así que voy a tener que confiar más. El Camera con destapacaño se sigue llevando mal con el negro porque... bueno, ahí lo dejo. Los Skiddy Toilet ya están atentos a la presencia de la alianza. Los Cameraman aparte de linterna también tienen visión nocturna. En el próximo capítulo se van a sacar tostadoras del culo. Detrás de la puerta... Colecciono gente muerta. No, mentira. Detrás de esta puerta se encuentra un montón de tecnología. Entre ellas se pueden ver una especie de espada, un tentáculo Toilet, una espada gigante, el cuerpo de un Camerastrider, el brazo del titán Cameraman, un propulsor, los viejos parlantes del Spikerman y unas gafas. Con razón Dafoe Von decía que este capítulo es el más impactante. Acá también se puede ver una carta del científico a los Astro Toilet. Pero me parece que acá no son Toilet. Encima de todo en la pared podemos ver esto. Los laboratorios Alpha Hills tienen un nuevo administrador. Lo más importante es la fecha, 1979, y la imagen, ya que podemos ver a Dafoe Von dándose la mano con Malez 09, un personaje muy importante de Dafoe Von. Además también vemos a un grupo de científicos el cual se ve que tienen un descontento con el nuevo administrador. Y para colmo, uno de ellos es el Skibi de Ingeniero del capítulo 68. Pero de esto voy a hablar en otro video. Para colmo, el Cameraman de camisa rosa encuentra dos cuadernos con el logo de los Teveman. Mucho más sospechoso. Volvemos a ver al Skibi silencioso del capítulo 42. En la cámara se puede leer End Yourself, lo cual significa Acaba contigo mismo. Lo cual tiene mucho sentido recordando que con la pantalla roja los Skibi y Toilet se suicidan. ¡Dios! El destapacaño se pone el protector del Large Cameraman. ¿Esto es para niños en serio? Al Speakerman negro se le corre el auricular. Ahora murió el Cameraman de camisa rosa, pero lo vamos a recordar como un héroe. El Dark Speakerman y Cameraman con destapacaños roban tecnología como lo hicieron los Toilet. Por cierto, qué raro que los Skibi y Toilet tenga el nuevo kit de mejora de los Cameraman. En este capítulo solamente quedan el Dark Speakerman y el Cameraman con destapacaños. Así que esto va a servir mucho para volver a reforzar su amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!